Al abrir la puerta, la niña se asusta con el vagabundo. Pide calma. Ella dice que no tiene nada de valor. Dice que no quiere robar. Ella le pregunta qué quiere en su puerta. Le pide a la niña que se calme. Dice que vino a devolver la billetera del padre de la niña, que se le cayó. Ella pregunta si lo robó. Dice que vino a devolverlo, ya que cayó al suelo. Y comenta que vio la cartera caer al suelo, y volvió a devolverla. La niña dice que conoce el tipo de personas como él. Y comenta que debió robar el dinero. Él le pide que se calme. Aparece su padre. El indigente dice que vino a devolverle la billetera al hombre que se le cayó. La hija dice que debió haberlo robado. El hombre le pide a su hija que se calme. Y dice revisa tu billetera. La hija dice que debió haberlo robado. El vagabundo dice que solo quería devolverle su cartera. El padre dice que todo lo que había en la cartera sigue dentro. Y agradece al vagabundo su amabilidad. Dice que no fue nada. El hombre le pregunta si tiene hambre. Él y su hijo dicen que sí. El hombre los invita a los dos a ir a la cafetería. El niño dice que será genial. El hombre dice que ahora todos comerán allí. Y dice que siempre va allí. Y el vagabundo acepta la invitación del hombre. A la chica no le gusta. Pero su padre la obliga a ir con ellos. Y todos se van. El hombre les dice que recen una oración antes de comer. La hija pregunta si es en serio. Y dice que es absurdo sentarse a la mesa con ellos. Y no participarás en eso. El hombre pide ignorar a su hija y cuestiona que lo hizo sentir así. La hija dice que debe ser alguien drogado o algo así. El padre pide silencio. El vagabundo dice que era profesor de matemáticas. Y tenía una vida normal con su familia. Pero con el tiempo su esposa enfermó y la enseñanza no es un trabajo que pague muy bien. Y empezó a vender lo que tenía de valor, para pagar el tratamiento de su esposa y comprar medicinas. Pero la esposa acabó falleciendo. Y después de eso se quedó sin dinero y perdió su trabajo. Y hoy vive en la calle con su hijo. La hija del hombre le pregunta si creerá esta historia falsa. El padre le pide a su hija que se calle. Y él pregunta si ella sabe por qué los ayuda a ambos. Y pregunta si sabe qué pasó con el pasado de la familia. Y el hombre dice que lo dirá. Vivía en la calle. El hombre le pide limosna a la mujer. Y dice que su esposa murió y que vive en la calle con su hija. Y dice que solo le gustaría alimentar a su hija y que cualquier ayuda es bienvenida. Y dice que si no quiere dar dinero, puede hacer cualquier trabajo para su esposa, ya que lo único que quiere es alimentar a su hija. La mujer dice que le dará una oportunidad al hombre. Y dice que lo llevará a buscar algo que hacer. Y puede conseguir a alguien que cuide de su hija. El hombre pregunta si es en serio. Ella dice que sí. Y el hombre le agradece. Y los dos siguen charlando. El niño dice que no quiere molestarlos a ambos. La niña dice que la verdad es que ella es quien le debe una disculpa al niño, ya que no debería haber hecho lo que hizo. Y dice que está realmente arrepentida por lo que hizo. El chico dice que todo está bien. Y dice que no quiere molestarlos a ambos. El hombre dice que quiere disfrutar el momento y le pregunta si realmente es profesor de matemáticas. El chico dice que sí. El hombre le pregunta si quiere trabajar con él, ya que tiene una escuela. El niño pregunta si es en serio. El hombre dice que sí y le pregunta si acepta. El niño dice que será un honor. Y él, junto a su hijo, lo celebra mucho. Y el hombre les dice a todos que coman. Y el niño le dice a su hijo que lo disfrute. El hombre dice que te advirtió que la comida aquí es maravillosa. Y la hija dice que su padre tiene mucha razón.